Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas De alegros ojos negros me tienen loco Y esto